¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mismo Lo que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por más Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de un bis Seguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como te caigo pero si redondito en tu trampa Y ya dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido y me he entregado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mismo Lo que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por más Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de un bis Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de un bis Y todo existencia, todo existencia, todo existencia, todo existencia, todo existencia Y llame con tu miel a ver si estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al esperto, te entenderías por qué diados en el universo Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú